Pero por si se despedida, yo se marihuana y bebida, cosas donde la vida, como esa ella es calladita. Pero por si se despedida, yo se marihuana y bebida, cosas donde la vida, como eso. Se dejó hace poco y tiene vida nueva, anda con buena amiga que es como su jeva, que les trajo cinco doce pa' que se las beba, ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, hay sexo, si es contigo mejor. Si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, hay alcohol, si es contigo mejor. Quítate la ropa que hace calor, días de playa, si hay sol, si hay sold, si hay terror, en la cabeza de golpe de mar, a la envidiosa paz y la mar. Yeah, 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 yeah. Taini, Taini, ey. Bah, 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 bah. Ella es calladita, pero por si se despedida, yo se marihuana y bebida, Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es la vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así ¿Qué? Bro, he's boned. He's broke, drunk. Please son of a bitch. I don't want to do this. Get out of here. It isn't a wrong time. I deserve a husband. To forget the images, you're still on your radio and wait. It's up here. Well, it's OK, get out of here, it's OK. Y aunque a veces mal me porto Ella me espera en la casa el vestidito corto Trápate en mi cama pronto Y tú intentes toque, quiero recorrer tu cuerpo Por ti soy loco, se ven mis ojos Cuando te doy, tú dime por Esto ya no lo hago con ninguna